Buenas tardes. Chola, no, de casualidad no anda ni marrilla allí. Sí, aquí está el güey. Ay, Chola, mi marro me destroza mi vida. No, aquí anda con nosotros desde ayer. Aquí está la casa. Sí comió. Sí, ahorita ya están comiendo hasta el día. Ay. Y no me lo puedes mandar. Ay, mi marro. Lo van a agarrar. Aquí que te está mejor. Sí. Mejor aquí que anda con pasquete y ellos. ¿Con qué? Con pasquete y mi mar y todos aquí están en la casa. Pues ya no me lo dejes venir. ¿Me muero, Chola? No, no, no. Mejor que aquí se quede el güey. Te lo voy a pasar. Ay, pásamelo. Aquí. Toma, güey. Toma, güey. Oye. Oye. ¿Qué hablan? ¿A mí? Güey, por chico. ¿Qué? ¿Qué? Hijo. ¿Qué? ¿No te puedes recoger para la casa, hijo? No. Vente, hijo. Nada, mamá. Ota que es tiempo. No, no. Y aquí estamos al pendiente todos los hijos. ¿Dónde? Estamos todos. Alta Panchi. No, yo no voy a ir allá. Aquí están los todos afuera. No, ahí están los gendarmes de la Virgen. ¿En dónde, hijo? Aquí en la entrada. En la Virgen. Sí, no están diciendo nada, hijo. No. ¿Cómo no? Sí, sí. 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 Y aquí están hasta acá. ¿A qué me voy a estar? Ay, hijo. Entonces, estarte allí, pero... Ay, hijo. ¿Ya qué me voy a estar, mamá? Me dejó. No. ¿Y por qué no traes el celular? Ah, lo tengo cargando ahí adentro en tu apacita. Pero no me contestas ni una llamada, hijo. Yo ahora te contesto y ya lo voy a prender. Ya, porque ya le voy a tragar el celular. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Bueno. Sí, bueno.